El infierno es quizá uno de los primeros conceptos complejos con los que nos familiarizamos, y junto con el paraíso, estas visiones han llegado hasta nuestros días a través de la religión cristiana. Pero lo cierto es que este concepto está presente en varias religiones y culturas. Estas descripciones nos muestran generalmente un lugar donde después de la muerte, el castigo y la tortura es eterno para los que han obrado mal en la vida. Por supuesto hay muchas visiones como esta, lo que nos deja una amplia lista de lugares en donde definitivamente no quisiéramos terminar. En este video conoceremos algunas otras visiones del infierno. Prepárate y ponte cómodo porque en esta ocasión les presento 5 versiones del infierno en diferentes culturas. En la mitología egipcia el inframundo o infierno se llama Duat. Este es un lugar donde se celebran los juicios de Osiris, y donde según la mitología egipcia el espíritu del difunto podría ir a parar. Este también fue una región a través del cual el dios Ra viajaba cada noche de este a oeste, y fue donde luchó contra Pophis, quien encarnaba el caos primordial que el sol tenía que vencer para salir cada mañana y devolver el orden a la tierra. Pero también era un lugar turbulento en el que el difunto se toparía con varios demonios y desafíos. De pasar todos estos peligros, entonces Anubis extraería mágicamente el corazón que representaba la conciencia y la moralidad, de manera que lo depositaba en uno de los platillos de una balanza y era contrapesado con la pluma de Matt, símbolo de la verdad y justicia. Entonces el jurado compuesto por 42 dioses formulaba preguntas acerca de la conducta pasada. Dependiendo de las respuestas el corazón disminuía o aumentaba de peso. En este ritual cualquier corazón que sea más pesado que la pluma era rechazado y comido por Amit, el devorador de almas. Esto era algo así como una segunda muerte donde la persona dejaba de existir para la historia de Egipto, dejando atrás su condición de inmortal. Las almas más ligeras que la pluma podían viajar hacia la Haru, que era una versión ideal del mundo. Según las descripciones de los textos funerarios, el duat es similar al mundo que conocían los egipcios, con ríos, islas, campos, lagos, montículos y cavernas. Todo aparentemente normal. Sin embargo también podías encontrar impresionantes lagos de fuego, muros de hierro y árboles de color turquesa. Algunas de estas cavernas habitadas por dioses, demonios o animales sobrenaturales que acechaban a los difuntos durante su viaje. La concepción de este mundo sin embargo no era como la del infierno de las religiones abrámicas, donde las almas eran condenadas a un castigo eterno y absoluto para los malvados. Para los antiguos egipcios, esta era la negación de una vida después de la muerte. En la mitología nórdica, el lugar donde una pobre alma jamás quisiera llegar, no es un lugar de llamas y lava eterna, sino todo lo contrario. El Nifelheim era descrito como un reino de oscuridad y tinieblas, pero en este caso un reino de hielo y frío. Este lugar de descanso final, por supuesto, no era un lugar agradable. En lo más profundo de este reino se encuentra Helheim, un lugar conocido como el reino de la muerte, y por supuesto gobernado por Hela, la diosa de la muerte. Su entrada es custodiada por un terrible perro conocido como Garn. Una vez que se entraba a este tenebroso lugar, se decía que ni siquiera los dioses podían salir a causa de un interminable, inagotable e intransitable río, que al parecer lo rodeaba por completo. En este mundo terminaban quienes habían muerto por enfermedad o vejez, y para los criminales habían lugares aún más especiales, por ejemplo el Nastran, una sala donde personas viles, asesinos, mentirosos y similares terminaban. Este lugar estaba sumido en la oscuridad y además estaba rodeada por paredes cubiertas de serpientes. Estas espantosas criaturas escupían venenos sin detenerse de manera que fluía en toda la sala, y por si fuera poco esta también estaba llena de vapores venenosos. Otras descripciones también muestran al Helheim rodeado por una muralla en la que se abren varias puertas, y dentro de él varios ríos la recorren. Uno de estos llamado Slit cruza a través de valles venenosos y está cubierta de barro y espadas. Y bueno, una serie de tormentosas escenas serían contempladas frecuentemente por sus moradores. En la mitología china el infierno está basado en una serie de conceptos, creencias y tradiciones sobre el más allá, y una variedad de reinterpretaciones populares. Diyu representaría un laberinto subterráneo con varios niveles y cámaras a las que las almas llegarían después de la muerte para expiar sus pecados. La información sobre este infierno es variada y puede no coincidir entre sí algunas veces. Se habla de 3 a 4 tribunales, mientras que otros cuentan al menos 10, cada uno gobernado por un juez. Otros mitos muestran al menos 18 niveles, y cada tribunal ocupado de un aspecto diferente según los pecados, y también con diferentes castigos. Como sea, todas estas visiones coinciden en que en este lugar los pecadores eran sometidos a terribles torturas hasta la muerte, y después de esto serían restaurados a su estado original para que la tortura se repita. En la mitología también se hace referencia de 12.800 infiernos ubicados debajo de la tierra, entre ellos 8 infiernos oscuros, 8 infiernos fríos y 84.000 infiernos diversos. El infierno aquí sería dominado por Yama, el rey del inframundo, quien vigilaba atentamente el paso de las almas de un escenario a otro. En este lugar aparentemente no era posible pasar un tiempo indefinido, todo dependía de la gravedad de los pecados que se cometió, y después de haber cumplido el castigo, eventualmente el difunto sería enviado a reencarnar. Yama, el rey del inframundo, habría reducido el número de infiernos a 10, y de igual manera habría puesto 10 tribunales. Cada juez trataría diferentes aspectos de la compensación de los pecados. El concepto de los 18 infiernos, por otro lado, describe un lugar donde los pecadores sienten gran dolor y agonía, y las torturas van desde ser cocido a vapor, ser machacado por un mortero, mutilado, corneado, beber líquidos hirviendo, y hasta trepar árboles o montañas de cuchillos. El puente sin bate en el soratrismo separa al mundo de los vivos del mundo de los muertos. Según el mito, todas las almas deben cruzar este puente después de la muerte. Este misterioso puente sería custodiado por dos perros de cuatro ojos, y según se dice, su apariencia podría variar de acuerdo con la rectitud del observador. Es decir, si la persona había sido malvada, el puente sería cada vez más estrecho hasta hacerse como el filo de un cuchillo, y en ese momento surgiría un demonio conocido como Vizares, que arrastraría su alma hacia un lugar conocido como la casa de las mentiras, que era un lugar de castigo eterno y sufrimiento. Un concepto muy parecido al infierno tradicional. Por el contrario, si la persona había obrado bien en su vida, podría cruzar fácilmente el puente. Este podría volverse lo suficientemente ancho para que esa alma lo cruce. En ese caso, una joven de bella figura conocida como Daena, que representaba sus buenos pensamientos, palabras y acciones le acogería, y un tribunal divino le concedería la categoría de alma justa, permitiendo así que la joven conduzca al alma a la llamada casa del canto, o el paraíso. La casa de las mentiras es descrito como un abismo donde la oscuridad no tiene fin, y además moraría aquí a Grimán, un espíritu del mal y la oscuridad, el cual sería la fuente de todo mal en el mundo. Y si el puente era percibido por los malvados como terrible y fatal, este infierno resultaba muchísimo peor y más terrorífico. El lugar sería descrito como asqueroso, lleno de inmundicia, y por supuesto lleno de almas atormentadas. También se cuenta que este sería el hogar de demonios que representan pecados específicos. Por ejemplo, Apaosha sería el demonio de las sequías y castigaba a los codiciosos, mientras que Shairika era el demonio de los venenos y castigaría a los chismosos. Y bueno, hacía una serie de demonios que no serían nada contemplativos con ningún pecador. Finalmente, en la mitología babilónica, Irkala sería el inframundo. Este lugar estaría gobernado por la diosa Ereskigal y su consorte, el dios de la muerte, Nergal. Este era descrito como un lugar amplio y vasto. Además sería oscuro y se ubicaría bajo la tierra. Para llegar a Irkala se atravesaba siete puertas, y también se pasaría por un portal al mundo inferior, dejando prendas de vestir y joyas en la puerta. Este proceso era vigilado por un guardián en cada puerta, y también se ocupaban de impedir que las almas tomasen un camino equivocado. Se dice que los espíritus vagarían eternamente regresando en forma de fantasmas, especialmente aquellos que perdieron la vida antes de tiempo por accidentes o asesinato. También se creía que los cuerpos de los muertos se descompondrían en este lugar, tal como lo harían en el mundo de los vivos. Esta versión de infierno, sin embargo, era algo diferente al de la concepción cristiana. Este era descrito como una caverna oscura y lúgubre ubicada en las profundidades. Irkala no tenía castigo o recompensa, ya que se creía que estos tenían lugar en la vida terrenal. Este era en todo caso una versión más triste de la vida anterior, aunque con Ereskigal jugando el papel de alcalde y guardiana de los muertos. Se cuenta también que los habitantes aquí comían y bebían polvo seco, y los familiares de los fallecidos vertían libaciones en la tumba, permitiendo así que sus muertos beban, por lo que a más descendientes se sufría menos en el inframundo. A diferencia de otras versiones, aquí no había juicio para el difunto, simplemente estos aparecían ante Ereskigal, quien los declararía muertos. Se creía también que el tratamiento del difunto dependería de cómo era enterrado, de manera que de haber tenido un entierro suntuoso el difunto sería bien tratado, y los que tuvieron entierros pobres les irían mal en esta vida, y de haber perdido la vida en incendios o en el desierto, simplemente no tendrían ninguna existencia en este mundo. Además se creía que para los más privilegiados la música podía aliviar las sombrías condiciones del inframundo. Y bueno, lo más inquietante de esto es que finalmente todas las almas iban a parar a este lugar, y además no había retorno. ¿Qué opinas tú de estas versiones del infierno? ¿Cuál de estas te sorprendió más? Y si tuvieses que escoger uno, ¿cuál sería? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Recuerda que si este vídeo fue de tu agrado, dale un generoso like y compártelo para que más gente lo vea. Sígueme en todas mis redes para hacer que esta comunidad crezca más y más. Todos los links los dejaré en la descripción. Y si esta es la primera vez que te cruzas con un vídeo mío, te invito a que te suscribas y actives todas las notificaciones. Te aseguro que no te arrepentirás. Sin más, gracias por escucharme y nos vemos hasta un próximo vídeo. Hasta pronto. ¡Gracias!